Gracias, Presidente. Funciones. El tema Venezuela es un tema que se ve o se quiere ver dependiendo de la óptica o la oposición ideológica que tengamos en nuestro país y principalmente en El Salvador, un país altamente polarizado. Bueno, está claro que la mayoría de diputados que hemos aprobado este pronunciamiento, lapidario por cierto, porque vale la pena mencionar y aprovechar la ocasión para felicitar al señor Presidente de la República por esta decisión que ha tomado. Que bien lo decía el diputado Emilio Coreas, tardó en tomarse, pero al fin el presidente en sus primeros meses de gestión tomó esta crucial y determinante decisión, romper relaciones con el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Y digo lapidario porque el órgano legislativo hoy también ha tomado una decisión contundente de apoyar y respaldar el rompimiento de relaciones diplomáticas y establecerlas que a lo que nosotros creemos que es lo justo y lo correcto con el presidente Guaidó. Bueno, nosotros, como gana, no es primera vez que votamos un pronunciamiento de esta manera. Hemos venido acompañando el esfuerzo que se ha venido desarrollando en la Asamblea Legislativa. Y como digo, es un tema bastante complicado y polarizado, porque para unos está bien y para otros está mal. Para unos es verdad, para otros es mentira. Pero la realidad inobjetable esta tarde y este día es que el Salvador no reconoce, está dentro de los países, que no reconoce a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela. Y eso es lo que nos importa como salvadoreños, allá que se preocupen otros países si lo hacen o no lo hacen. Margarita Escobar decía una frase que a mí me gustó mucho. La historia nos va a juzgar y nos va a poner del lado correcto a los que hemos votado esta tarde. Es que no se pueden ocultar las cosas, compañeros del FMLN. Lo que está sucediendo en Venezuela es una franca violación a los derechos humanos, políticos, democráticos, del pueblo venezolano. Y esa es una realidad inobjetable también. Y está sucediendo. Hay convulsión en Latinoamérica. Con conveniencia solo se mencionan algunos países, pero también ha estado pasando en Nicaragua, en Bolivia. Es una convulsión generalizada. Cansancio con los sistemas políticos de esos países. Pero lo que pasa en Venezuela no es un cansancio con el sistema político. Es un cansancio con el régimen dictatorial de Nicolás Maduro y compañía. Donde no hay libertades. Donde no se puede expresar. Porque todo el que se expresa es encarcelado, asesinado o torturado. Y de esas visitas de venezolanos que han sufrido estas barbaridades, nosotros hemos tenido muchas en este país. Diputados, funcionarios, políticos nos han visitado. Aquí estuvo María Corina visitándonos también. Han estado otros diputados de Venezuela. Y por eso nosotros nos vamos a sumar. Y nos hemos sumado a esta decisión trascendental. El órgano ejecutivo y el órgano legislativo se han pronunciado unánimemente para condenar y romper relaciones. Ojalá algún día vuelva la democracia a Venezuela. Y estaremos felices y acompañaremos este proceso. Pero hoy no, compañeros. Hoy no, y se terminaron esas relaciones con este régimen que ha causado mucho dolor y destrucción en Venezuela. Muchas gracias.